Hoy sobrevivo 365 días como portero profesional. El United ha apagado la cláusula de Oblak ya que Onana no paraba nada. Y el Atleti está dispuesto en confiar en mí para ser portero del primer equipo. Pues aquí estoy yo como portero, pero hay un problema. Es que las estadísticas no las decido yo. Las va a decidir este generador de números aleatorios. Vamos con estirada, 87 de estirada. Vale, pues 87 de estirada, bastante bien. Ahora vamos con paradas, 93 de paradas. Voy a tener una cartaza de portero, 93 de paradas. Vale, pues a que voy a tener 97. 97 de saque, oye, voy a ser el mejor portero del mundo. Ahora estadísticas importantes, colocación y reflejos. Vale, pues colocación va a ser, anda, 24. 24 de colocación. Y ahora por último reflejo, 88. Muy bien. Y en la carta de portero falta un atributo más, el de velocidad. Esto de aquí falta, velocidad. Que va a ser velocidad, 48, qué mal. Bueno, pues 48 de velocidad. Y esta es mi carta como portero. Pues aquí estoy, con 73 de media. Me esperaba tener más media. Seguro que quieres iniciar tu carrera con Chusei. Sí, venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousef Envay, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de EFC24. Y utiliza el código Chusei para ahorrarte aún más dinero. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Bueno, de momento salgo como suplente. Hay que ganarse un puesto en el once titular. Y para eso vamos a hacer ejercicios de portero. Vamos a hacer un poquito de entrenamiento. Tenemos nuestro primer partido. Y ojo que se viene debut. Ahí está. Mi debut en primera división. Acuación entra Chusei y sale Grívic con la camiseta de jugador. Qué extraño. Anda, que tengo penalti en contra. Tenemos penalti. Ay, Dios. Derecha. Vamos. No me lo creo. Paré un penalti. Vamos. Vaya forma de debutar en primera. Mi primera actuación en primera es parar un penalti. Ya con esto debería de estar el once titular para el próximo partido. Todos felicitándome, hombre. Normal. Aún estoy en suplente. Bueno, a ver. Tendré que ganarme más la confianza de Simeone. Actuación estelar de Chusei contra el Granada. Hombre. Paré un penalti. Y mientras tanto seguimos entrenando para subir de media. A nada de subir a 75 de media. Anda, tu segundo partido 2 a 0 perdiendo contra el Betis. Y ahora entra otra vez Chusei. Otra vez desde el banquillo. Grívic otra vez con la equipación de jugador. Ojo, empatamos. Gol. Empatamos a dos. Y ya está. Se acabó el partido. Bueno, nada. He entrado y no he tocado el balón. Un partido donde he pasado un poco desapercibido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, ya tengo el 75 de media. Ya soy carta de oro. Pero aún si no hay los suplentes. Nada, que Simeone aún no confía en mí. Vale, cuidado, eh. Creo que esto es mano a mano. Minuto 80. Sí, mano a mano con el portero. Ay, Dios. Raúl de Tomás. Cuidado. No, casi la paro. Penalti para el rayo. Pero, ¿qué es esto? Derecho otra vez. ¡Vamos! Eso es, otro penalti parado. Y ya está. Final del partido. Ganamos al rayo. Bien. Bueno, ya llevo dos penaltis parados. Y aún Simeone no me sigue poniendo de titular. No ha estado nada mal este tercer partido en liga. Y a todo esto tengo bastante dinero. Voy a comprarme algunas cosas. Mira, un colchón híbrido de máxima calidad. Vale, venga, hay que descansar bien. Hay que invertir en el descanso. Un community manager. Venga, vale, ¿por qué no? Y también, un cocinero, claro. La alimentación es importante. También me han comprado una sala de cine. Sí, me han comprado una sala de cine. Montar una sala de juegos en casa. Nada, sí, lo compramos. Construir una piscina. Hombre, claro que sí. Venga, una piscina. ¿Que me quiere el Arsenal? ¿Cómo que me quiere el Arsenal? ¿Y el Manchester City? Y el más nuevo contrato. ¿Cómo? Ya estoy llamando la atención a los grandes de Europa. Lo que voy a hacer entonces es subirme un poco el sueldo. Me lo merezco. De momento no seré titular. Pero cada vez que entro, destaco. Eh, ¿por qué bajo tanto? Oye, oye, ¿por qué bajo tanto? ¿Por qué bajo? Parece que me quiere el City. Pero es que si no soy titular en el Aleti, en el City menos. Tengo un valor de 16 millones. Está muy bien. Ojo, chicos, que ahora tenemos Champions. Puede ser que debute en Champions. Voy a salir en el minuto 83. Muy tarde, muy tarde. Bueno, pues aquí está mi debut en Champions. Ahí está, vamos. Creo que le puede pegar. ¿Le pega? Bien, eso es. Buena parada. Vámonos. Cuidado que ataca el Leverkusen. Jiménez. No llega Jiménez. No me lo creo. Nos marca el Leverkusen en el 90. No. Aquí no pude salvar al equipo. Me duele aún más sabiendo que yo era el portero. A ver la repetición. Uf, me he tirado un poco mal, eh. Me he tirado un poco mal. Ahora jugamos contra el Madrid. Y otra vez que entro como suplente. Venga, vamos allá. Vale, fuera. Tengo penalti en contra. Venga ya. Otro penalti. Otra vez a la derecha. Otra vez, vamos. Eso es. Oye, es una locura. Tres penaltis parados ya. Perdemos el partido. Perdemos el derbi. Pero he parado un penalti. Bueno, dolidos por la derrota. Pero a nivel individual, contento. Vamos a comprar algo. No, ¿por qué no? Hoy me he levantado con ganas de comprar algo. Un podólogo. Venga, vale. Ojo que ahora entramos con un 0-0. El partido está abierto. Y ahora entro en el minuto 60. Y cada vez entro antes. Desmarque individual de los Asuna. Mano a mano con el portero. Ay, Dios, qué miedo. Simi Avila contra Chusei. Cuidado. Vamos. Qué paradón. Eso es. Qué parada. Vaya paradón. Cuidado que va el Chimi. Cuidado que va el Chimi. Cuidado que va el Chimi. Pero bueno, Chimi Avila. Vamos. Eso es. Ojo al rebote. Bien, 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 bien. Final del partido. Ganamos. Bueno, dos paradas claves mía. Oye, pues esta victoria sabe muy bien. Oye, ya estoy mejorando como portero. Ya nos estamos acercando a lo que viene siendo la barra de titular. Otro partido. Y ahora entro en el 57. Ahí va el centro. Cuidado. Cuidado. Buena parada. Buena parada. Qué bien. Ojo, mira, mi primer saque. Pumba. ¿Te imaginas que hago una asistencia? Y ahí está. Final del partido. Bien. Ojo que entro ya. Minuto 59. Vale, pues aquí estamos. Sin miedo, eh. Sin miedo. Venga, vamos. Cuidado. Fácil, fácil. Venga, bien, bien, bien. Ya soy once titular. Vamos. Ahí estamos en el once inicial. Celebración. Eso es. Después de muchos partidos, por fin, me hago un hueco en el once titular. Mi primer partido de titular. Venga, vamos allá. Ataca la Real Sociedad. Dispara. Bien, bien, bien. Cuidado que ataca la Real. Cuidado que ataca la Real. Bien, bien. Buena parada. Mostrando seguridad. Uh, qué golazo ha marcado el jugador. Vámonos. Qué golazo. Bien ha sido. Qué golazo de Saúl. Ahí está. Saúl volviendo a su prime. Uh, qué golazo de Griezmann. Por favor. Qué barbaridad. El equipo está volando. Vaya gol de Griezmann. Yo esa me la paro seguro. Vale, bien. Final del partido. Y no me han cambiado en este primer partido donde he salido de titular. Eso es buena noticia. Y subimos a 78 de media. Ojo, ¿eh? Cómo vamos mejorando. Anda, tengo penalti. Tenemos penalti en contra. ¿Dónde va ahora? Y hago aspas. Derecho otra vez. Ay, no. Era por la derecha, pero ahora la escuadra. Y final del partido. Ah, vale. Hemos ganado 1-3. Ahora toca un partido de Champions que de momento vamos terceros. Estamos fuera. Penalti en contra. Otra vez. Pero bueno. ¿Qué le pasa al Atlético a los penaltis? A ver. No. Final del partido 1-1. Cuidado. Uy. Va el larguero. Ay, por favor. Otro penalti. Oye, ¿pero qué pasa con los penaltis? Todo el rato penaltis. Es que así me voy a ir de la once inicial. A ver. Derecha. No. Digo derecha y no me tiro a la derecha. Voy a un penalti por partido. A todo esto subimos a 79 de media. Tú, valgo 41 millones. 41 millones, tú. Yo creo que ya va siendo hora de comprarse algo. No. Mira, voy a comprarme un reloj de lujo. Por último, vamos a construir una sauna. ¿Por qué no? Ahora tenemos un partido importante contra el Porto. Que hay que ganar sí o sí. Ya que ataca el Porto. A ver. Cuidado. Bien, buena mano. Y el partido acabó 0-0. Uf, cuidado, eh. Mira, he llenado la barrita. He llenado la barrita. Ahora partido contra el Villarreal. Venga, vamos allá. A ver si podemos lograr la portería 0. Penalti para el Villarreal. Otra vez otro penalti, oye. Ay, por favor, otro penalti. Parejo. Tira parejo y marca el Villarreal. A este paso solo me marcan goles de penalti. ¡Otro! Oye, otro penalti. Esto es una broma. Esto es una broma. A ver, voy a intentar destrar a Parejo. A ver. ¡No! Tres penaltis. Tres penaltis. Oye, oye, ¿qué es esto? Vale, ahora sí, vamos. Tres penaltis en un mismo partido. Bueno, pues partido malo. Sí, perdemos el partido. Uno, dos, perdemos. Tenemos ahora otro partido de Champions. Muy importante. Necesitamos ganar porque de momento estamos fuera de octavos. Cuida que se va el Brujas. Cuida que ataca el Brujas. ¡No! No ha llegado. No ha llegado mi portero. Empata el Brujas. Bien, vale. Al menos remontamos el partido. Muy bien. Victoria importante. Gastamos terceros y último partido de fase de grupos. Cuida que ataca el Everkusen. Buena parada. A marcar el Everkusen. Bueno, de todas formas, final del partido. Uno, tres victorias. Cómo me abraza Griezmann, ¿eh? Cómo sabe Griezmann quién es importante. Con esa victoria pasamos como primero de grupos. Íbamos terceros y hemos acabado primero. Ahora jugamos contra el Barcelona. Primero contra segundo. Cuidado, Rafinha. Mano a mano contra mí. Vamos ganando el partido. Ahí va. Vale, vale, vale. Aguantamos. Buena parada. Con rebote. Al palo. Bien. Otro ataque aquí más de Rafinha. Buen balón para Lewandowski. Buena. Eso es. Que viene salido. Bien, final del partido. Bueno, de momento se me está dando bien. Primera división. Se me está dando bien. De momento en Liga vamos primero. En el partido de Liga es importante. En victoria 0-2. Seguían las victorias y el rendimiento de Chusey estaba siendo estelar. Hacía muy buenas paradas, pero no siempre lo hacía bien. ¿Qué acabo de hacer? Ni me he tirado. Partido. Derby contra el Real Madrid. Bueno, tenemos penalti en contra. José Lu. No. No me lo creo. Qué mal. Tragedia en el derby. Volvió a la Champions. Octavos de final contra el Benzica. En el partido de Liga perderíamos 1-0 con un cabezazo imparable. Pero gracias al palo, después en la vuelta remontaríamos el partido 2-1. Y lo mejor, estaba por llegar. Me han convocado a la selección española. Mirad, ahí estoy. Y aquí estoy. Titular contra Irlanda. Salimos de titular. Vamos. No, no. Cuidado, cuidado. No, no, no. No me lo creo. Ahí ha salido mal. Bueno, en todo caso ganamos 5-1. Y ahora juego contra Argentina. Venga, vamos allá. Y se gana el partido también contra Argentina. Muy bien aquí el debut con España. Muy bien. Muy contento. Pero ahora toca centrarse en Liga. Ahora volvíamos a Liga. Y jugábamos contra el Barcelona. Y las cosas no iban a salir bien. Penalti para el Barça. No, cuidado Rafinha. Buena parada. No me lo creo que acaba de pasar. Dice Simeone que tu rendimiento últimamente me ha decepcionado mucho. Y tengo dudas acerca de tu inclusión en las convocatorias en este momento. ¿Qué ha pasado? En cuartos tenemos al Liverpool de rival. Pero antes de Champions toca jugar una final de Copa del Rey contra el Barcelona. Cuidado Pedri. Tira a Pedri. Bien, buena parada. Cuidado Lewandowski. Buena parada. Bien. Y final, vamos. Ganamos nuestro primer trofeo como portero. Soy capitán del Atleti. Pues aquí está. Levantamos la Copa del Rey. Vamos. Ahí está. Vaya, no sabía que yo era capitán. Y para celebrar la Copa del Rey. Pues venga, me voy a comprar un coche deportivo. Ahora tocaba el Liverpool. Y aquí Salah nos marcaría gol. Cuidado que se va Salah. Ahí va el egipcio. Mohamed. Uy, qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho, tío. Cuidado que se va Luis Díaz. Mano a mano con el portero. Ahora sí la paro. Ahora sí la paro. Vamos. Qué paradón. Bien, se acabó la ida. 2 a 1. No victoria. Anfield awaits. Cuidado. Vuelta de los cuartos de final. Jugamos contra el Liverpool. Ojo que la primera la puede tener el Liverpool. Tira bien. Bueno, se acabó el partido. Hemos ganado 0-3 al Liverpool. Ojo porque ya soy caminante. Tengo 86 de media. Esto ya se pone serio. Nuestro rival en semifinales. El Manchester City. Nos poníamos 2 a 0. Pero Haaland recortaría distancias. Cuidado, espérate que ahí va Haaland. Te la paro, te la paro. No. Vale, horrible. Contra Haaland no hay nada que hacer. Partido de vuelta de semifinales en el Etihad Stadium. Pero ataca el City. Dispara. Buena parada. 0-2 ganando. Estamos en la final ya. Estamos en el último partido de liga. Y mírate esto. Empatados a puntos con el primero. Con el Barça. Tenemos que ganar el partido y que el Barça pierda. A ver el Barça. No, a ganar el Barça. Pues nada, la liga la gana el Barça. Y ojo, que nuestro rival en Champions es el Real Madrid. ¿Quién diría que Chuse y el portero iba a estar aquí? Cuando al principio del vídeo era suplente. Y aquí estamos titular en una final de Champions. Aguantamos. Bien. Gol. Vamos, ha sido gol. Penalti. ¿Pero cómo que penalti? Penalti en final de Champions. No. Ojo, que vamos ganando. 2 a 1. Vamos ganando. Cuidado esta falta de Toni Kroos. Tira Kroos. Bien, córner. Final. Se acabó el partido. Ganamos 3 a 1. Ganamos la Champions. Gané la Champions siendo portero. Vamos. Espero que me hayáis acompañado en toda esta aventura de Chuse y portero. Ahí está, campeones de Champions. Y ahí está el doblete Copa y Champions. Ahí lo tenemos. Ahí está el histórico doblete Champions y Copa. En el día 1, este era yo. Era suplente. Plata. 73 de media. Y este soy yo. 365 días después. Campeón de Copa del Rey. Campeón de Champions con 87 de media. Y me han marcado 41 goles. Si queréis más vídeos de este tipo de modo carrera, pues reventad el botón de likes. Y por aquí te dejo un vídeo que si no lo has visto, estoy seguro que te va a encantar. Adiós. 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 Adiós.